bueno aquí tenemos que la pista esta de karaoke empieza muy lejos así que vamos a ponerla más cerca que empiece más cerca en esta área negra hago mi famoso clic lo jastro para el lado le doy right click aparece este menú lo mismo puede insertar tiempo que quitar tiempo así que remove selected time y ahí le doy y ya le quita todo ese tiempo para que empiece más más rápido aquí entonces esta pista suena más o menos así voy a darle aquí bueno pues yo la quiero subir pues micraft 10 voy aquí donde dice sound tuve que clickear aquí porque no aparecía nada acá abajo y era que no tenía marcado aquí el track de sonido ahora apareció bueno aquí abajo dice audio por medio por cuanto aunque no voy a bregar con esto de acá abajo acá abajo pero si con esto que es lo que cambia el tono transpose pero donde se sube el tono en esta área de aquí ahora escucha como suena pero yo le voy a subir ahora el tono aquí un tono completo que son dos semitonos hago en esta flechita aquí uno y dos ahí le subí un tono vamos a ver cómo se oye ahora ah y ahí claramente le subí un tono completo yo no recomiendo que subir más de un tono o bajar más de un tono para que no para que no dañe el sonido y no se ve escuche jaro máximo un tono para arriba o un tono para abajo por si funciona y eso es todo lo que hay que hacer y eso es todo lo que hay que hacer y eso es todo lo que hay que hacer y eso es todo lo que hay que hacer y eso es todo lo que hay que hacer y eso es todo lo que hay que hacer Gracias.